Muy bien ¡Ay, güey! Lo bueno es que dispara muy rápido Si no disparara rápido, no estaría chido Mmm... Oh, vienen de este lado Señores y señores La caja del destino Este fusil de francotirado está bien genial Se siente muy bonito, se siente muy ligerito Está muy bueno Este, de ventajas tenemos blanco móvil Y tenemos bien instantáneo Cualquier sniper con estas dos ventajas está súper, súper bien Este, tiene munición de gran calibre Nos da un poquito más de alcance Eso no está mal, ¿verdad? Y también tenemos este que tiene un poquito menos de zoom Eso es lo que lo hace muy bueno Que tenga un poquito menos de zoom Porque tiene esa oportunidad De disparar un poquito más rápido Y de disparar a cosas no tan lejanas Entonces está muy bien Ah, mira, no lleva mucho rato Así que muy bien Mira, aquí va a salir este súper Ahí Oh, qué buena, güey Ah, muy bien Sin snipe, bitch Sin snipe Ah, chingado Sí le di Yo digo que salen por allá Ay, güey Ok, ok, me la jugué Ah, neta, dude No manches O sea, solo para mí Los orbes Yo quería los orbes Para ver si me dan mi súper Más de una vez en esta partida Cuidado que Órale No mames Oh, rayos Si hubiera sido a la cabeza Lo hubiera matado Oh, mamación Como que me Me pongo nervioso Estoy nervioso Y inguis Oh, cuidado con ese güey Ah, buena, dudes Se me hace como que muy Muy rara Ay, en serio No hay nadie aquí De mis teammates Dudes Mira, te digo Oh, bueno Oh, dieguito Checa el laguecito Ay, güey No, ¿dónde, güey? Changas, monas Tienen todos de aquel lado Mira, aquí alguien se sacrificó Para darme amo Gracias Quítate Pinche madre Ah, güey Me dio mucho Mucho después De que ya estaba aquí ¿Qué pedo? Teame por arriba No manches Ese güey Tiene lag Al huevo que tiene lag Oh, güey Ah, chingado ¿Qué? Algo le está pasando a mi conexión O algo así Mira, vamos a ver Por dónde van a salir Por allá Eso, dudes Órale Le atiné Como changos Bueno, a ver All right Es que A ver Ah, no manches Le di a la pared Eh, qué pedo Es que siento Es que siento que alguien Va a salir por aquí Pero alguien viene De este lado Mira ahí Granada Muy bien Ven las jugadas Del Mava Las jugadas locas Del Mava Bueno El que defiende Las zonas Es Joto De hecho Es más Macho Que los machos Que dicen Que son machos Mira, allá está Este güey What? Bueno, manches Falló el primer tiro Qué pedo Buena Vamos allá Ah, en serio Toma, güey Por marica No manches Put Ah, rayos Ojo Muy bien Muy bien Ay, güey Lo bueno es que Dispara muy rápido Si no disparara rápido No, no estaría chido Oh, vienen de este lado Por ahí Eh, sale, enemigo Chancos, monos No salió a tiempo El güey Ah, güey Mira, granada ahí Pinche cola, güey Muy bien Ah, rayos Este para atrás Y que salga Ah, muy bien Ah, rayos Oh, ni está Bueno, a ver Van a salir por allá Muy bien Creo que están de aquel lado Mira, viene alguien allá Muy bien Oh, este güey Por ahí Ah, no se murió Bueno, lo mató Mi teammate Gracias, teammate Que he considerado De tu parte, Ray Muy bien ¿De dónde chingados? Ah, no Yo ya estaba atrás No manches Toma Toma, bitch Oye Qué pedo con eso Ah, pensé que ese güey Era el enemigo Bueno, a ver Ah, perro Ah, muy bien Qué buena Ay, güey Como que se está tardando En morir ese güey ¿No? Tengan cuidado ¿Por qué está haciendo Ese pendejo Ay, güey Buena, teammate ¿Qué estás haciendo Tú, estúpido? Güey, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Si ahí está ese pinche Inútil Haciendo nada A ese güey Muy bien Ah, güey ¿En serio me hizo Tanto daño? ¿Qué pedo? Muy bien Oh, güey No manches Estoy fallando Muchos tiros No, sabes que Vienen más cerca No, no manches Teniendo otros mapas Bungie Eliges el más feo Oh, mira Ahí hay un güey Chingados No le puedo dar Ah, fue baja Mía, what Esa Esa no Bueno, a ver Creo que vienen De aquel lado Ah, buenas Señores Ok, mira Ya vamos mejorando Con este sniper Es que Batallos Batallos para Acostumbrarme A los snipers Mira, creo que Viene alguien ahí Hello Se atravesa bien lento Es que bonito Buena, señor Uno detrás del otro Ah, muy bien Uno detrás del otro Tienen muchos enemigos aquí Y no me dieron mi Melee ¿Qué pedo? Está muy chido Para quickscopes Pero pues No soy tan bueno Como para estar dando Quickscopes A lo pendejo Este Me voy a recuperar Me voy a ir corriendo Como un pusillo Muy bien Gracias Me salvaste El ano El anuki Oh Mira Rocha de 10 Perros Me encantan Gracias Shaxi Yo también te amo Buena Muy bien Muy bien Ahí vamos Casi me la pelo Casi Pero no No fue el caso En esta ocasión Vamos De este lado Ay wey Ah gracias Teammate Llámame Ah rayos Por allá Muy bien Vamos a hacer este snipe Muy bien Ahora ese Ah rayos No fue snipe Bueno a ver O sea si fue snipe Pero no fue headshot Eso es a lo que me refiero Órale Eso me gustó Y ay hasta ahorita Me dan mi super En serio No manches Por favor enemigos Muy bien Ay este wey Bueno le di en la cola Vamos a darle allá Con esa madre En la cola también No le di Ah si Si le di Vamos a venirnos Por acá Muy bien Bueno ya perdimos La zona teammates Eso es muy malo Oh ese wey Eso Muy bien dudes Bueno ve principalmente Cállese wey Ay wey Mira vienen de este lado Así que Vamos a poner una granada Ahí Y luego un Ay wey En serio Es que Se los juro que el duke Es tan tan inconsistente Mira si Está a punto de morir Oh Dude Changos Monos Bueno está bien Aquí necesito recuperarme Me chingados Neta Bueno ya se murió A ver No busco Me voy a ir con un No busco para ver Dudes Gracias por acompañarme Hasta el final del video No lo usen Está bien feo Nada no es cierto Está más o menos Pero creo que duke Nos arruinó toda la partida Porque o sea Este Está bien Más o menos Digámoslo así El sniper Pero no es el mejor Ni por lo menos Este Y Pues el duke Yo digo que fue el duke El que nos cagó toda la partida Porque fue tan tan inconsistente Está bien feo No sé como hay gente que lo use Pero bueno Gracias Dudes De verdad Por acompañarme hasta el final Y también espero verlos muy pronto Dudes Cuídense mucho Bye